¿Qué pasa con Roberto Rodríguez Marchena? Desde especulación hasta la extorsión propia de cualquier dirigente político en ejercicio, yo digo que hasta las palabras son las mismas, desde el 78 al fraude colosal, ahora se moderniza un poco, se habla de hackers, ¿qué tú piensas del resultado del 16 de mayo? ¿Qué piensas del antes y del ahora? Porque el después falta un poco. Bueno, un poco lo que pasó la gente lo sabe, lo que uno puede decir exactamente como tú dices, que lo ocurrido fue lo esperado. El Partido de la Liberación Dominicana viene ganando las últimas cuatro, incluyendo esta elección, las últimas cuatro elecciones, y más o menos con un porcentaje similar. Y eso tiene una explicación, una explicación porque la gente siente que el Partido de la Liberación Dominicana significa orden, significa, digamos, certidumbres. No necesariamente todas buenas, pero sí, certidumbres, ¿no? Y la incertidumbre, pues, acompaña mucho al otro partido porque generó inseguridad, generó, digamos, lo fundamental para las personas que es la estabilidad de los precios, la estabilidad de la economía. ¿Por qué? Y esto tiene una explicación. El 60% de los dominicanos y dominicanas ganan menos de 10.000 pesos. El 74% gana 15.000 o menos. Hay casi, no sabemos cuánto habrá de desempleo exactamente, pero si sumamos el desempleo y las personas que están en la informalidad, estaríamos hablando casi de las tres cuartas partes de las personas dominicanas, que están en la población económicamente activa. Entonces, para esas personas la estabilidad macroeconómica es fundamental. Y el Partido de la Liberación Dominicana, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, con satisfacciones e insatisfacciones, han logrado mantenerlo. Y eso es fundamental. Lo otro es que el Partido de la Liberación Dominicana concurrió unido. Y eso, evidentemente, agrega un elemento de certidumbre. Usted no va a seguir un conjunto de hombres y mujeres que están peleándose entre sí. El Partido de la Liberación Dominicana, a través de sus dos líderes fundamentales, Leonel Fernández y Danilo Medina, entendieron de que juntos podían no solamente mantener la cuota de poder en este proceso electoral, sino también probablemente a futuro. Y apostaron a eso. En el caso del Partido Revolucionario Dominicano, pues, cargan con el lastre de que sus gobiernos han sido gobiernos que no han provocado satisfacciones a los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que la conclusión es que los dominicanos y dominicanas prefieren un mejor, o anhelan mejores gobiernos y políticas y leyes del PLD que volver al PRD. Entonces, para mí está muy claro. Los resultados de las últimas cuatro procesos electorales dicen que los dominicanos aspiran a que el PLD haga mejores cosas. Pero el PLD, no el PRD. Por eso es la votación. Mencionaste el PRD, pero en esta ocasión se supone que tenemos que mencionar, para algunos, un nuevo líder, un nuevo dirigente en el PRD. Para otros, no. Una persona que tiene en el PRD desde hace mucho tiempo, pero que se ocupaba de las finanzas del PRD. Y a él le dijeron que ser el agente recaudador del PRD y ser un empresario absolutamente exitoso, si el éxito se mide por tu patrimonio, que eso era lo mismo que dirigir personas, que orquestar a un partido, formar esa urdimbre de favores y de quién va aquí, quién va en Pedernales, quién va a una regiduría. ¿Piensas que fue una equivocación interna del PRD de otorgarle a Miguel Vargas Maldonado el relevo y la conducción de ese partido? ¿O que realmente desde afuera nosotros no conocemos el PRD, aunque el PRD parte de todos nosotros y todos opinamos de lo que pasa del PRD? ¿Y que el PRD va por buen camino? El éxito de una decisión se mide por sus resultados. No sé cuáles fueron las intenciones que hubo en el PRD, pero ahí están los resultados. Ellos equivocaron. Cometieron un error de creer que podían convertir las elecciones del año 2010 en una antesala del 2012. ¿No lo decían? Sí, avanzar en el 10 para ganar en el 12. En el caso del partido de la liberación dominicana se circuncribieron a la coyuntura. Vamos a ganar esto, vamos a untarnos tú y yo y los demás del comité político y olvidémonos del 12. Ya veremos más adelante. En el caso del PRD, pues no, pues se centró aquí. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Como la estrategia del PRD fue acumular fuerzas en el 10 para el 12, todo está centrado en la candidatura presidencial, de manera tal que la razón pues iba en la búsqueda de fortalecimiento de la candidatura presidencial de un individuo. Cuando hay muchos aspirantes, está don Hipólito Mejía, está Guido Gómez Mazara, está Luis Abinader, etcétera, etcétera. Entonces, toda la estrategia y los movimientos del señor Maldonado estuvieron encaminados a perder con los suyos, a preferir perder con los suyos que ganar con los ajenos. ¿Por qué? En lo que le interesaba era consolidar su poder para su candidatura. Y naturalmente se equivocó. Eso, en un contexto de privatización de la política, donde los líderes no controlan las ambiciones personales de sus miembros y dirigentes, pues lo llevó, en lugar de represar esa corriente de ambiciones, ese torrente de ambiciones, a enfrentarlo a puro pecho. Y se lo llevaron por delante. Y ahí están los resultados. En el caso del PLD, pues el talento de Leonel Fernández y Danilo Medina, tiene que entender que prácticamente los partidos son ingobernables por sus ambiciones. Y que usted lo más que puede hacer es represarlo. Represarlo y conducirlo. ¿Verdad? Y si tiene una canoita, montarse en la canoa y río abajo. Porque si la enfrenta, lo revienta. Y eso es lo que explica cómo. Y dice, bueno, ¿y cómo es posible que Leonel Fernández acepte que en la provincia tal vaya de senador fulano de tal? Que en el pasado lo adversó. El talento de este hombre es darse cuenta que yo y el otro, que se llama Danilo, pues gana con aquel. Y en aquella provincia que va un hombre mío también gana Danilo y gana todo el comité político. Porque de lo que se trata es que el partido gane. Porque...